Agocha.info Llevamos un año y dos meses de negociaciones bastante duras, pues la empresa solo quería recortar, quitar nuestros derechos y aplicar la reforma laboral y bueno, pues después de un año de acciones y varias reuniones mantenidas con la empresa, pues al final hemos conseguido blindar la reforma laboral, la inaplicación de las condiciones del pacto, que no se puedan descolgar en materia salarial ni en jornada ni en las contrataciones. Hemos conseguido con estos tiempos 34 contrataciones indefinidas para los próximos cinco años que consideramos que eso también es bastante importante. Yo lo que quería resaltar así, pues un poco de manera general es la unidad y la capacidad de movilización que ha tenido tanto la plantilla de Argal, que todos hemos estado a una, pues desde haciendo paros, pitadas, encierros en la fábrica, encierros del comité, cortes de carretera. A ochocha.info